El vecino como que sale, te recibe, te recibe el folleto, te recibe el voto, nos permite explicarle, explicarle lo que se trata las PASO, que son una interna, que lo que queremos es elegir los mejores candidatos del Frente Unión por la Patria y bueno, como que los vecinos nos conocen y nos aprovechamos para saber cómo están, un poco para conocer cuál es la problemática, así que bien, la verdad que una muy buena recepción. ¿Pedidos o planteos que hacen los vecinos en este tipo de caminatas? Y el problema que hay es un problema social, vinculado al trabajo, vinculado a la seguridad, vinculado a la salud, las cosas no están bien, las cosas no están bien, y como que los servicios que presta el Estado por ahí no tienen la gestión eficiente que deberían tener, a partir de lo cual, bueno, la gente no anda bien, ¿no?